Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La oposición de la localidad de Arcos se ha reunido esta mañana para mostrar su descontento con la poca transparencia que, según ellos, muestra el equipo de gobierno actual debido a la no presentación de las cuentas municipales a AIREF. Lo que la oposición pretende es solicitar de forma conjunta un pleno extraordinario para que el alcalde dé cuenta de esta situación. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Arcos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Tres de los detenidos, que son miembro de la misma familia de la localidad, junto con una cuarta persona residente de Lebrija, habrían tenido una plantación de cannabis en una nave del pago de San José. La carrera La Fundacional vuelve un año más dentro de la programación de las Jornadas Fundacionales de Villamartín, una carrera que vuelve a ser apta para todos los públicos y que tiene un recorrido de 10 kilómetros por las calles del pueblo. Esta mañana la oposición de Arcos de la Frontera se ha reunido para denunciar la situación de poca transparencia que, según ellos, ofrece el equipo de gobierno. Según la oposición, esta falta de transparencia viene dada debido a que el organismo AIREF, la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, habría requerido en varias ocasiones información sobre las cuentas municipales al equipo de gobierno, una información que desde la oposición han recalcado que no se ha presentado. Cuando este equipo de gobierno no presenta las cuentas, no solamente no presenta ya presupuesto, sino que no presenta las cuentas a un organismo totalmente independiente con una información que tiene que trasladar de orden fiscal para que todos los vecinos lo entiendan, las cuentas de este ayuntamiento no lo hace, algo tiene que esconder. Por tanto, venimos a denunciar en el día de hoy y pedimos y exigimos que haya transparencia, pero de verdad, no populista. Por su parte, otro de los representantes de la oposición, como es Erdozain, ha comentado que cuando no hay información y el pueblo desconoce esta situación, la oposición debe unirse para aclarar estos hechos a través de la ley, como es solicitando un pleno extraordinario. Asimismo, Erdozain también ha recalcado la falta de presupuestos por parte del equipo de gobierno. Un presupuesto que dé orden al arco de la frontera y al bienestar y a eso que dicen algunos, que se han inventado ahora el progreso de nuestro pueblo, que todos los que estamos aquí venimos defendiendo de verdad desde hace muchos años. Lo que se pretende con este encuentro es mostrar su unión para solicitar de forma conjunta un pleno extraordinario, ya que el Reglamento de Organización y Funcionamiento Municipal dice que deben formar la cuarta parte más uno para que se pueda convocar. El alcalde deberá dar cuenta del incumplimiento del deber de colaboración por parte del Ayuntamiento durante este pleno. Otro de los puntos que llevarán será la facilitación de la información requerida por parte de dicho organismo con antelación suficiente para su estudio y, por último, solicitan un informe de la Interventora General de Fondos sobre la no remisión de la información requerida por la AIREF. Nosotros somos merecedores de que nos informen, especialmente de la documentación que hace falta, de por qué se ha pedido de forma reiterada y es por lo que estamos aquí junto a los demás grupos municipales. Desde la oposición han destacado que esperan que este pleno extraordinario sea convocado lo antes posible. Tras esta noticia dada por la oposición, el alcalde ha respondido. Con respecto a la petición realizada por la oposición al unísono, yo no tengo ningún inconveniente, todo lo contrario. Creo que es necesario celebrarlo porque, hombre, yo sé que lo que quiere la oposición es desprestigiar la imagen y las funciones de este alcalde con respecto a la economía municipal y es todo lo contrario. Yo tengo ciertas competencias o muchas competencias en el ayuntamiento, pero, aunque sea el último responsable, tampoco soy el responsable directo de las funciones de algunos técnicos del ayuntamiento. Así ha comenzado sus declaraciones el alcalde de Arcos ante las acusaciones de esta mañana por parte de la oposición. El Edil ha recalcado que el requerimiento que se realizó se hizo directamente en intervención y que él tuvo constancia de esta situación por la prensa. Evidentemente le corresponde al servicio de intervención mandar los datos fiscales que le requieren de este tipo de empresas que trabajan en colaboración con el Ministerio de Hacienda. Asimismo, el alcalde ha comentado que él nunca ocultaría nada ni a la oposición ni a la ciudadanía. Yo soy una persona que soy transparente y que nunca voy a ocultar nada porque evidentemente no puedo hacerlo ni debo de hacerlo. El alcalde ha asegurado que ese pleno se aprobará y que además él desea que sea lo antes posible. Soy el primer interesado en aclarar todo y que yo soy responsable de ciertas materias, pero totalmente de todo no soy responsable. Quiero decir que yo funcionalmente puedo tramitar cualquier materia de manera personal, pero hay ciertos trámites económicos y fiscales que a mí no me corresponden. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Arcos de la Frontera por tener una plantación de cannabis. Los detenidos han sido cuatro personas, tres miembros de la misma familia y residentes en Arcos y un cuarto residente de Lebrija. Ambos habían instalado en el interior de una nave situada en el Pago de San José una plantación de marihuana que contaba con toda la infraestructura necesaria para favorecer el rápido crecimiento del cultivo y donde se han intervenido un total de 2.323 plantas de marihuana, según cuenta el Diario de Cádiz. Dice a plantación disponía de un sistema de mantenimiento autónomo, necesitando de esta forma tan solo la intervención humana para el aporte de sustrato y pelaje de las mismas, con el fin de obtener una mayor producción. Según cuenta este mismo diario, la investigación iniciada por los agentes del grupo de estupefacientes de la comisaría El Puerto Puerto Real ha sido compleja debido a las características de la finca, siendo casi imposible detectar este tipo de cultivos. Asimismo, se da la circunstancia que hace dos años salió ardiendo el transformador, posiblemente fruto de la gran defraudación de fluido eléctrico, según indican fuentes policiales. Una vez finalizado el atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición judicial, decretando prisión provisional para el detenido residente en Lebrija. La vía verde de Bornos está sufriendo una serie de mejoras. Las actuaciones se están llevando a cabo en la intersección entre la calle Ordoñez y la calle Río Guadalete, donde además de arreglar el firme y cunetas, se están llevando a cabo plantaciones de árboles. Según el ayuntamiento de la localidad, el objetivo que se persigue con estas mejoras es paliar las molestias que sufren los vecinos, que vienen demandando desde hace tiempo una solución para el polvo que desprenden los vehículos que transitan por este carril. Por fin se está llevando a cabo y la plantación que se está llevando a cabo, como podréis ver en las imágenes, es un árbol de rápido crecimiento y la clase de árbol es el antisco, que es autóctono de aquí de la tierra. Por su parte, el concejal hace un llamamiento para que aquellas personas que utilicen vehículos por esta carretera solo lo hagan cuando sea necesario. Hago un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Bornos que miren por el carril, que sea lo menos transitado posible, a no ser que sea extremadamente necesario, y así miremos por nuestros vecinos y vecinas que van caminando por él, haciendo vida saludable. Por otra parte, la localidad de Bornos también está llevando a cabo la poda de sus naranjos. Desde comienzo de esta semana se ha estado podando varios naranjos ubicados en diferentes calles de la localidad Bornicha. Con esta poda lo que se pretende es la limpieza y el mantenimiento de los naranjos para que de esta forma la vía pública esté lo más cuidada posible. El concejal de Jardines y Parques de la localidad ha comentado que la avenida Cauchil ha sido una de estas calles donde se están llevando a cabo estas labores. Se le está dando una poda a los árboles ornamental para que así quede con más adorno y moleste lo menos posible a los vecinos y vecinas de Bornos. Este proceso, que se realiza de forma anual, permite además la creación de distintos puestos de trabajo y contribuye a la mejor estética del municipio, a la vez que su limpieza fomenta la idea de que Bornos es un lugar excelente para vivir. Iremos por nuestro entorno para así tener un mejor servicio. El 9 de febrero tendrá lugar una edición más de la conocida Carrera Fundacional de Villamartín. Con la llegada del mes de febrero, como cada año en Villamartín, se llevará a cabo las Jornadas Fundacionales. Dentro de estas jornadas tendrá lugar la conocida Carrera Fundacional donde cada año participan personas tanto de dentro como de fuera de la localidad. Esta carrera trata de un recorrido por las calles del pueblo que consta de 10 kilómetros. El concejal de deportes de la localidad ha comentado que esta carrera cuenta con todos los preparativos para ser una gran carrera no solo de Villamartín ni de la Sierra, sino también de toda la provincia. Tenemos puntos de avituallamiento, tenemos premios para todas las categorías, desde los pañales, que estamos hablando de niños con un añito, entre uno y dos añitos, hasta los veteranos C o B, que son los más adultos. El concejal ha destacado que para todos los participantes habrá un kit dotado con una botellita de aceite de oliva, una pieza de fruta, una botella de agua y una camiseta de recuerdo de esta carrera. Además, todos los participantes tendrán un ticket para la Feria de la Tapa que se celebra en ese mismo fin de semana. Por otra parte, el concejal ha destacado que todas las categorías se dividirán en masculino y femenino. La categoría general tendrá un premio de 150 euros para el primer clasificado, de 100 euros para el segundo y de 50 euros para el tercero. Con respecto a los corredores locales... Los locales siempre se premia el ser de Villamartín, el participar y estar empadronados aquí, y tienen un jamón, un queso o un salchicho. Asimismo, con respecto al premio de las demás categorías... Como he dicho, desde pañales hasta veterano, son premiados con medallas en los más chiquitines, una medalla de recuerdo para ellos, y que este año hay una pequeña novedad en las medallas, que ya las veréis, y las categorías más adultas, que es desde cadete hasta veterano, son premiados con quesos pajaretes, que es un queso de un kilo y medio para el primero, de un kilo para el segundo, y de medio kilo para el tercero. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este jueves contaremos con tiempo inestable en amplias zonas del país, eso sí, no tan complicado como en jornadas anteriores. Todavía precipitaciones localmente intensas y persistentes en el norte de Aragón y en Cataluña durante las primeras horas, acumulaciones que allí pueden superar los 40-60 litros por metro cuadrado, e incluso en puntos de Girona los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas hasta mediodía. Estas precipitaciones también podrán ser localmente intensas y persistentes en las costas del oeste de Andalucía y también de la mitad occidental del Mediterráneo Andaluz, acumulaciones que allí en una hora pueden superar los 15-20 litros por metro cuadrado, y en 12 horas los 40 litros por metro cuadrado. Todo esto es debido a las bajas presiones, esa línea de inestabilidad situada sobre el suroeste peninsular, y ese frente que se irá desgastando, que dejará las precipitaciones durante las primeras horas del día en el noreste peninsular. Lo vemos en el mapa de símbolos, cielo gris en el noreste, precipitaciones localmente intensas y persistentes, como decíamos en Huesca, en Cataluña, sobre todo en el extremo nororiental de la comunidad catalana, la cota allí rondará los 1.200 metros. Contaremos con algunas nieblas y brumas en puntos del centro y del suroeste, intervalos nubosos en general, ambiente algo más soleado por el norte, pero cielo gris y precipitaciones localmente intensas y persistentes, en Extremadura también en el oeste de Andalucía, allí pueden ser localmente tormentosas, localmente intensas y también persistentes. En Canarias también contamos con cielo nuboso, con precipitaciones ocasionales, pero que tenderán a ir a menos durante la segunda mitad del día, eso sí, quedando allí cielo algo más nuboso en las islas centrales. Las precipitaciones persistirán en el suroeste peninsular, de nuevo localmente intensas y persistentes, puntualmente acompañadas de tormenta, pero ya remitirán en el noreste peninsular, allí también irá a menos el oleaje, que a primeras horas puede tener una altura que puede superar los 3 a 4 metros. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a bajar en puntos del centro, contaremos con heladas en puntos de la meseta central, 2 bajo cero en Salamanca, también en Palencia, 4 bajo cero a primera hora en Teruel, y 3 bajo cero en Cuenca. En cuanto a las temperaturas, subirán en puntos del Cantábrico y Alto Ebro, hasta los 14 grados alcanzaremos en Bilbao, 3 en Oviedo, valores entre los 10 y los 13 grados, también en amplias zonas del centro, y hasta los 17 grados alcanzaremos en Almería. Nosotros lo dejamos aquí, pero si desean más información, pueden consultarla en nuestra página web. Hacemos ahora nuevamente repaso de los titulares de esta jornada. La oposición de la localidad de Arcos se ha reunido esta mañana para mostrar su descontento con la poca transparencia que, según ellos, muestra el equipo de gobierno actual debido a la no presentación de las cuentas municipales a AIREF. Lo que la oposición pretende es solicitar de forma conjunta un pleno extraordinario para que el alcalde dé cuenta de esta situación. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Arcos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Tres de los detenidos, que son miembro de la misma familia de la localidad, junto con una cuarta persona residente de Lebrija, habrían tenido una plantación de cannabis en una nave del Pago de San José. La carrera La Fundacional vuelve un año más dentro de la programación de las Jornadas Fundacionales de Villamartín, una carrera que vuelve a ser apta para todos los públicos y que tiene un recorrido de 10 kilómetros por las calles del pueblo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!